Ellos son los cuatro, obviamente, finalistas de la prueba de líder de la semana número 7 de la casa de los famosos, tercera temporada, semana número 7. Pues bueno, chicos, en esta ocasión, como estamos viendo, el laberinto constaba, le pasó la pelotita con movimientos leves, y lo tenían que hacer, pues literalmente, creo, nada más con movimientos con los puros pies o algo así parecido, y la pelotita tenía que pasar, por ejemplo, por aquí o por aquí, y pues pegaba a llegar hasta acá. Después tenía que pasar, obviamente, por aquí para llegar ya al punto final. Y aquí es donde Pepe Gámez, creo, le ganó a Diego Soltano, Arturo Carmuna y a José, fueron los tres que participaron, y Pepe Gámez literalmente, pues, ganó porque, pues, se adelantó a todos en hacer esa prueba, se le hizo fácil, obviamente, y por eso sencillo llegó hasta el final. Pero no es solo eso, sino que simplemente la va a tener fácil, o a eso yo creo, de que llegue a ser el nuevo líder. Pero, adivinen quién son los demás. Pepe está en la final, sí, Raúl está en la final, Madison está en la final, y Samira está en la final. No dice ni Raúl, y Samira son los tres que no han sido líderes, porque, pues, Samira no dice ni Raúl, no conocen tampoco ni la suite, y probablemente gane Samira. No se me haría muy locuchón que gane Samira, o que gane Pepe y lleve a Samira. Siento que va a ser así, no creo que Raúl lleve a Samira, realmente. Si gane a Raúl lo llevará a Pati, no creo que lleve a otra persona, porque, pues, así es. Pero no sé qué opinan ustedes al respecto, chicos. Yo, la verdad, necesito que se suscriban, que compartan, que me den like, para tener más contenido de La Casa de los Famosos, tercera temporada. Recuerda que nos veremos en próximos videos. Chao, chao.